Amor Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida, todo mi tesoro, a veces regreso borracho de angustia, me lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Amor Amor Por eso regreso borracho de angustia, me lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada.